Se desarrolló la sexta fecha del fútbol profesional colombiano. Marcadores de esta fecha, Deportivo Pereira 1, Patriotas de Boyacá 2. Alianza Petrolera empató 0 por 0 frente a Once Caldas en el estadio Daniel Villa Zapata. Primer triunfo de la América de Cali, dos goles por uno frente al Boyacá Chicó. La equidad le ganó 1 por 0 a Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo. Deportivo Cali sigue imparable y le ganó 1 por 0 a Aguilas Doradas. En Vigado empató 2 por 2 frente al Junior de Barranquilla en el estadio Polideportivo Sur. El día domingo tres compromisos, Independiente Santa Fe 2, Atlético Bucaramanga 0, Deportivo Independiente Medellín 1, Jaguárez de Córdoba 0. Y ayer al cierre de la sexta fecha, Deportivo Pasto perdió en su patio frente al Deportes Tolima 1 por 0. Seis fechas jugadas y la tabla de posiciones es liderada por el Deportivo Cali con 16 puntos. Junior es segundo con 13, tercero es Independiente Santa Fe con 12, cuarto Tolima con 11, quinto Equidad con 11, sexto Nacional con 10, séptimo Millonarios con 10, Deportivo Independiente Medellín, octavo con 10 unidades. Alianza Petrolera es 17 en la tabla de posiciones con tan solo dos unidades. Alianza Petrolera es 17 en la tabla de posiciones con tan solo dos unidades. Alianza Petrolera es 17 en la tabla de posiciones con tan solo dos unidades. Alianza Petrolera es 17 en la tabla de posiciones con tan solo dos unidades. Alianza Petrolera es 17 en la tabla de posiciones con tan solo dos unidades. Alianza Petrolera es 17 en la tabla de posiciones con tan solo dos unidades.